...integrantes de la química jurídica Minerva Calderón del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana de Puebla y también con víctimas indirectas de delito de desaparición. Lo que vamos a hacer es presentar un amparo indirecto por la omisión de la creación del registro personal de personas desaparecidas que es esta obligación a tratar de ser que hagan lo de la comisión fiscal de búsqueda de personas. Y pues bueno, son tres colectivos los que está firmando el amparo. El colectivo de Un Amor y Esperanza de Quintratas, el colectivo de Paulina Camargo y el colectivo de Humiendo Cristales. Esto es derivado de un análisis que se hizo de la ley general de desaparición, así como de la ley estatal en la materia, donde nos dimos cuenta que tendría que haber un registro de personas desaparecidas. Hablando con incluso integrantes de la administración pasada de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, pues nos dijeron que no existía como tal, aunque tenían un registro ellos, pero era prácticamente una base de datos interna y no estaba operando el registro total de personas desaparecidas. Bueno, fue así como nosotros comenzamos la estrategia de la presentación del amparo. De hecho, estamos trabajando con otros colectivos de víctimas indirectas y con acciones civiles igual formadas por víctimas indirectas de peligro de desaparición, porque son 23 estados donde no hay registro de personas desaparecidas. Entonces, en esta semana y la próxima semana se van a estar presentando amparos en el mismo sentido, con la omisión de la creación de dichos registros. Actualmente son 15 estados los que tenemos confirmados, y pues justo en el estado de Puebla somos el primero que lo vamos a presentar, y es con esta intención, que se cree el registro estatal de personas desaparecidas y que se vele por las prerrogativas de las víctimas directas e indirectas para que se cuente con las herramientas necesarias para hacer búsquedas individualizadas y generalizadas que sean efectivas.